Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Mi nombre es Raúl Barahona y soy el gerente general del Ente Provincial de Energía de Neuquén. En principio voy a hacer una breve síntesis en función de poco tiempo de lo que ha ocurrido, digamos, con esta línea de ciclo 32 kilovolts, que une Cutralcó con Zapala. El día jueves, en condiciones atmosféricas adversas que ya venían de las horas anteriores, sufrimos el colapso de 8 torres de esta línea de 132. Estamos hablando de torres de hormigón de 22 metros de altura y más de 3.500 kilos de peso. Esta situación se generó en más o menos una distancia de 2,5 o 3 kilómetros. Afectó solamente, decía, 8 columnas. El resto de las columnas, hay que pensar que esta línea tiene 80 kilómetros de distancia, no se vio afectada. Paralela a esta línea de 132 kilovolts, corre una línea de 33, más o menos a 200 metros, va cambiando la distancia, que era la vieja línea que alimentaba desde Cutralcó a Zapala. En el mismo tramo, en la misma distancia de 2,5 o 3 kilómetros, sufrió la caída de todos los conductores al piso. No tenemos, por suerte, columnas quebradas, como sí en la de 132. Y a una distancia de más o menos 30 kilómetros en dirección sur, en una línea que un epicuno fue con paso a guerre, y también en esos 2,5 o 3 kilómetros, sufrimos la destrucción o la caída de líneas. Más agregarle también algo más de línea de Sausal Bonito. Esto nos está diciendo, digamos, para explicar qué es lo que pasó, condiciones atmosféricas, decía, recién adversas, temperaturas bajo cero, la formación de manguitos de hielo sobre los conductores, que en el caso de mayor sección, como decía, 132, adquieren un peso aún mayor. Y evidentemente, en esa línea, esa franja que yo comentaba, fuertes vientos que han ocasionado que esta línea colarse. Podríamos estar hablando de alguna cola de un tornado, no lo sabemos, no tenemos registro, la verdad que no podría asegurarlo, pero evidentemente sí podemos ver los efectos que ha causado, digamos, este fenómeno meteorológico que haya ocurrido. Esta línea de 132 es la que alimentaba Zapala y toda la zona centro-oeste de la provincia de Neuquén. A partir del mismo jueves, nosotros rápidamente evaluamos que debíamos ahocarnos a las alternativas de alimentación a Zapala y zona de influencia antes que a la reparación de estas líneas, de estas torres que la verdad que nos iban a demandar más vías. Así que desde el mismo jueves, lo que decidimos fue reparar esa línea de 33 kilovolts. Empezamos el día viernes a las 8 de la mañana y el sábado a las 3.30 más o menos, allá estábamos inyectando 2 megas de potencia a la barra de cooperativa o a la estación transformadora que tenemos aquí. También desde primeros pinos, inmediatamente inyectamos 2 megas más de potencia, con lo cual la situación hoy es que estamos entregando 4 megas, que es la mitad de los 8 que demanda la localidad de Zapala. Después si quieren hablamos del resto de la localidad, la mayoría de la localidad de las Lajas, Lonco, Pue, El Hueco, El Cholar y Caviagüe, están siendo alimentados desde el mismo día del fenómeno, desde la central térmica de Seco que está camino a Caviagüe. Aluminé tiene generación propia y también recibe algo de alimentación de primeros pinos. También se hizo una maniobra, digamos, de primeros pinos y una línea que une Zapala de inyectar de 2 megas. 2 megas más 2 megas de la línea que reparamos son esos 4 megas que comentamos. Y en estos momentos, un minuto más, está llegando una potencia que contratamos en Buenos Aires de 2 megas más que estamos ya dispuestos con nuestra gente para hacer la instalación. Diría que 3, 4 de la tarde ya tendríamos que estar con 2 megas más. Con lo cual completaríamos 6 megas de los 8 necesarios. Hemos mejorado notablemente la situación. En horas de la noche están llegando los 2 megas restantes. La gente del EPEM no va a parar, digamos, vamos a hacer turnos rotativos, a efectos de que en horas de la madrugada esté completa la demanda de la localidad de Zapala. Esto es en síntesis un poco la situación. Después, si hay preguntas puntuales, aclaramos. O sea, la ciudad de Zapala consume 8 megabastas. En este momento tiene restablecido 4. Yo en la ruta acabo de cruzarme hace 2 horas para la altura de Chayacó con los generadores que van a permitir restablecer y agregar, incorporar, energizar 2 megabastas para la ciudad de Zapala. Aproximadamente son entre 2 y 3 horas el tiempo que demanda que nuestros trabajadores del EPEM, a quien quiero agradecer por el trabajo, por ajudo, con tanto amor y cariño que están llevando adelante las 24 horas, en 2 o 3 horas esos 2 megabastas van a estar instalados, con lo cual nosotros estamos estimando que para las 3, 4 de la tarde ya vamos a tener 6 de los 8 megabastas necesarios para energizar y que demanda la ciudad de Zapala. En la tardecita noche están llegando los otros grupos generadores que van a permitir terminar de abastecer toda la energía eléctrica que necesita Zapala. En el transcurso de la noche, primeras horas de la madrugada, Zapala debería estar con su energía eléctrica restablecida en un 100%. La situación o la causa de lo que se generó es un hecho imprevisto y extraordinario que nunca había pasado en la provincia de México. es como si a ráfagas de entre 150 y 160 kilómetros, con frío, con hielo, con nieve, se hubiese producido o se produjo, porque no lo podemos terminar de detectar, la cola o directamente una ráfaga de un tornado golpeando distintas líneas en forma directa. Hemos decidido que vamos a llevar adelante la incorporación de estos grupos generadores a toda la zona centro de la provincia de México. Estos generadores no están en toda la Patagonia, los hemos tenido que alquilar y están viajando 80 kilómetros por distancia, esa es la velocidad máxima, por eso desde el día jueves, viernes, que los hemos alquilado están llegando hoy a Capital Federal, a Buenos Aires. Vamos a proceder a llevar adelante una inversión, cada grupo de estos grupos generadores que genera aproximadamente por megabat y medio, por 1,5 megabat, la inversión aproximadamente es de entre 7 y 8 millones de pesos. Entonces queremos llevar adelante esta inversión para que Dios no quiera nunca más vuelva a pasar esto, pero que si pasa en algún lugar de la provincia poder tener estos equipos. Y además, el EPEM tiene un proyecto que está terminando de elaborar y que es la integración del anillado eléctrico completo a la zona centro y norte de la provincia de Neuquema. Son 180 kilómetros de longitud, desde Las Lajas hasta Chosmalalco, lo que permitiría que frente a un suceso de esta naturaleza haya plan de contingencia, haya plan B, y esta es una obra del anillado para integrarlo de Las Lajas a Chosmalal, con lo cual se abastecería toda la zona centro de la provincia de Neuquema, que tiene una inversión aproximada de 30 millones de dólares. Nosotros estamos buscando el financiamiento y los recursos de esta obra, que estamos hablando en principio de cerca de 900 millones de pesos, y con el proyecto finalizado haremos los pasos finales para encontrar el financiamiento específico, y ahí presentaremos, si es necesario, una ley específica para buscar el acompañamiento de la legislatura para llevar adelante esta obra estratégica y prioritaria para la zona centro de Zapata. Por último, decirles que se están llevando adelante todas las acciones tendientes para que se reestablezca el normal funcionamiento operativo de la línea para Zapata. Nosotros estamos trayendo los generadores y ese es un mecanismo de paliación de lo que nos ha pasado y que nos va a permitir en el día de hoy, en la noche y la madrugada, restablecer el servicio. Pero además estamos trabajando en forma simultánea para que para aproximadamente entre el día jueves y viernes ya quede solucionado de raíz y se reestablezca en condiciones de normalidad y operatividad con la línea clásica como está funcionando. Hoy vamos con los grupos generadores. Van a tener energía eléctrica y en 4 o 5 días va a estar también restablecido el servicio este que se ha deteriorado y en forma provisoria vamos a garantizar el servicio de energía eléctrica Zapata con los grupos generadores. ¿Así sería? Así sería, don Juan. Bueno. Perdón. El tema de energía eléctrica. Sí. Sin faltar, como usted dice, los que han ocurrido acá en Zapata son prácticamente de alguna vía e inusual. ¿Sí? Sin ofender al señor gerente de P. Me llama la atención que hable de viento cuando acá en Zapata y en la zona ha habido viento huracanado tipo aciclonado. Entonces, no, a mí personalmente, discúlpeme, no se ofenda, no me cierro. No me cierro lo que ha ocurrido. Zapata ha sufrido una catástrofe estos 4 días. No lo digo por mi bolsillo general, sino por la comunidad general. Y bueno, saber qué beneficios le va a dar al pueblo. ¿Qué confesas? Estamos empezando a comunicar estas medidas. Yo lo invito a usted y a otros si tienen la misma duda a que les mostremos. El EPEN les muestre toda la documentación que grafica lo que ha pasado y el estado de peritaje actual de las causas de lo que ha pasado. Paco. Bueno, siguiendo lo que preguntaba Héctor, las medidas que hemos trabajado, estuvimos ayer en la tarde reunidos con la Cámara de Comercio, representante de distintas cámaras. nos plantearon dos ejes principales que era una asistencia crediticia o financiera para paliar la pérdida de capital de trabajo que tuvieron estos 4 días. Nos plantearon un tema impositivo en el cual estarían alcanzados para recomponer también su capital de trabajo de una forma inmediata. Nosotros relevamos la información, tuvimos un orden de trabajo, le presentamos una minuta al gobernador, hablamos con el Ministro de Economía de Cargo Alejandro Monteiro. Respecto a los impuestos con vencimiento el 15 y 6 de agosto de ingresos brutos de la provincia van a ser diferidos al mes de septiembre, con lo cual los ingresos brutos en julio que se pagan en agosto van a ser diferidos en septiembre. Va a ser alcance general, hay rubros que fueron más afectados que otros en esta situación, con lo cual este beneficio va a ayudar a mucho más a los que no fueron alcanzados también y pueden ser pagados en una sola cuota en septiembre, lo que se puede pagar en agosto y también va a estar la opción para que los opten poder pagar en tres cuotas. Septiembre, octubre y noviembre esas tres cuotas serían sin interés. Va a salir un decreto del gobernador estableciendo de acuerdo a los apotencidos por el EPN después una resolución de rentas y va a estar alcanzada no solo la ciudad de Zapala sino toda la zona centro con las lajas Lomco Poya y el URI. Eso sería el aspecto impositivo. El impuesto a los ingresos que vence en el mes de agosto se difiere y se posterga su vencimiento para el mes de septiembre y quienes así lo decidan podrán pagarlo también en tres cuotas con vencimiento septiembre, octubre y noviembre sin interés. Esta medida tiene vigencia territorial para Zapala, Villa Pehueña, Aluminé, Mariano Moreno, Las Lajas, Lonco Pue, Caviagüe, Copahue y las comisiones de fomento del área centro de la provincia de la provincia. ¿Alguna pregunta vinculada a este tema impositivo? No al tema impositivo. Dejarnos entonces seguir con todas las medidas y después si queda porque por ahí capaz que haces alguna pregunta de un tema que vamos a ir planteando. Yo también quiero aclararles que hoy es una reunión más de las que estamos celebrando y que vamos a seguir celebrando con lo cual si hay algún planteo que no está contenido en las medidas que estamos comunicando seguimos trabajando pero nos pareció oportuno poder convocarlos y dialogar con ustedes para ir compartiendo y transmitiéndole a la comunidad las medidas que ya estamos comunicando. Excelente la pregunta. Para todos las actividades económicas. Ahora vamos a explicar las medidas también crediticias y financieras que son para todas las actividades. Bueno el otro eje que surgió de las reuniones de trabajo que tuvimos a hacer por la tarde fue la asistencia crediticia y financiera de acuerdo a la situación que tuvieron de pérdida de capital de trabajo hubo distintos rubros más perjudicados que otros como fue los pequeños almacenes de barrio la gastronomía hotelería restaurant que tenían y no pudieron mantener la cadena de frío como decía usted las cremas y eso también está alcanzado las decisiones que se tomaron es a todos los rubros vamos a aclarar que no es solo a los afectados el gobernador pidió que sea el 100% de los rubros de la zona y un peor el resto que tuvieron menos efectos pero vamos a aplicar lo mismo con el banco vamos a trabajar dos líneas una que es automática que es a partir de mañana que es el descuento de cheques vamos a tomar cheques al 15% independientemente la empresa o ya sea de pequeño volumen de mediano volumen o gran empresa hoy el 15% es una tasa altamente competitiva estamos haciendo una reducción de 17 puntos hoy la tasa de mercado estaba en 32% la estamos bajando a 15% con lo cual va a tener vigencia a partir de mañana lunes todos los clientes calificados se pueden acercar al banco los no calificados también se pueden acercar van a hacer calificaciones automáticas tenemos un sistema que con el número de quit si no hay observaciones en el sistema automáticamente lo pueden hacer otra de las líneas que vamos a hacer es para capital de trabajo también al 15% para poder recomponer las pérdidas que tuvieron en estos días para poder recomponer las ventas y recomponer compras a futuro va a tener un periodo de gracia que fue pedido por la cámara de comercio de 6 meses lo vamos a dar ese periodo de gracia de 6 meses el capital de trabajo va a ser entre 12 y 24 meses y van a hacer la sola firma para ser más ejecutivo más rápido sabemos que tienen esta situación urgente y va a ser de acuerdo a su cualificación el monto destinado para estas dos líneas son 100 millones de pesos si esos 100 millones de pesos no son suficientes el banco está dispuesto a ampliarlos vamos viendo el relevamiento de acuerdo al mercado y la demanda que ustedes tengan por otro lado tenemos los clientes que no van a poder calificar por el banco de hasta 50 millones de pesos en total son 100 millones de pesos que el banco pone a disposición de todos los clientes del banco provincia de Neuquén por financiero actual del mercado el banco va a subsidiar en más de un 50% el costo de estos 100 millones de pesos 50 se van a destinar bajo la instrumentación a sola firma hasta el plazo de 24 meses 24 cotas con 5 meses de gracia y los otros 50 millones de pesos también a la tasa del 15% bajo la metodología de descuento de cheques y facturas y por dos días lunes y martes el banco va a rechazar la cámara con lo cual van a tener dos días con los cuales se van a diferir el vencimiento de los cheques esto es en lo vinculado al banco a la operatoria del banco provincia de Neuquén ¿alguna pregunta vinculada a la operatoria del banco? Sí buenos días buenos días agradecerle esta instancia de preocupación y ocupación del tema mi nombre es dono pastorio de jefe soy presidente de la cámara de comercio de alumina y vicepresidente de la federación empresaria de la Uquina usted mencionó que va a haber una ayuda económica para los que califican y para los que no califican yo le quería consultar cuál va a ser el criterio que se va a aplicar es decir si el encargado del banco o el gerente del banco es el que va a aplicar el criterio porque en las localidades como la nuestra hay muy poco comercio somos 350 comercios rehabilitados y habrá 30 comercios responsables de inscritos por lo tanto son la mayoría cajas de ahorro y bueno van a tener dificultades vamos a tener dificultades para calificar entonces quería saber si el criterio de la ayuda va a depender del encargado o va a haber una circular que se le va a hacer llegar a cada encargado de sucursal y cuál es el monto que se aplicaría le explico por qué hay casos que son comercios chicos que tienen poca recaudación que tienen poca recaudación pero que en su negocio han necesitado de comprar maquinarias que hoy se les han quemado entonces la urgencia de esos comercios es reponer esas maquinarias heladeras máquinas de palificación ¿cómo se va a instrumentar y se ayuda? no la calificación va a ser automática va a servir a sistemas va a haber un sistema con el cual el número de quit va a permitir si está todo en regla digamos simple sin ningún papel con el número de quit vamos a pasar con ciertas bases con veraz con banco central y nos saltan alertas el sistema va a determinar una calificación hemos definido hasta un millón de pesos por cliente creemos que para atenuar esta situación es suficiente si hay casos mayores de un millón de pesos si va a ser tratado con el cliente y después el elevado en línea general hasta un millón de pesos por cliente si hubiese alguna situación puntual la vamos a analizar y si los parámetros para el crédito y su están lo vamos a canalizar y vamos a dar respuesta ahí vamos a la otra pregunta esa sería por la parte del banco hemos dispuesto mañana más allá de tener el sistema para que trabaje con el número de quit vamos a poner equipos a trabajar en Zapala que acompañen para ver el relevamiento si aparecen clientes mayores o no y si necesario después los mandaremos a la restauración de los sales y para los clientes que no califican se trabajó en la reunión de ayer a pedido también del gobernador se sumó a IAREP la herramienta de estos créditos va a ser el IAREP con características similares al banco lo que va a haber van menos exigencias de documentación porque no tienen la regulación del banco central sino tienen otro tipo de regulación masiva serían las mismas características con las similitudes que yo expliqué recién lo que no descontaría en cheques en el IAREP pero si el IAREP estaría para asistir créditos a las solas firmas a las solas firmas para asistir porque necesitamos el IAREP lo que se estaba estudiando si son montos mayores probablemente con una garantía solidaria cuando se refiere a que estén los parteles en orden yo supongo que será que tenga de alta el CUID que tenga normalizado su situación fiscal o van a exigir libre deuda de los impuestos nosotros por una ley nacional los bancos los bancos con participación pública estamos obligados a pedir libre deuda de deudas de la ANSES que es el REPSAL lo tenemos que hacer en forma diaria ese punto no lo podemos obviar eso si se va a volver se cruza si o si con lo que es el REPSAL lo que es deuda del sistema de seguridad social el cruce con la FIP solo va a ser para eso pero hay una ley específica que nos obliga diariamente a hacer el cruce después el IADEP no tiene esa obligación porque probablemente algunos clientes van a derivarse por eso les salió la ventana el IADEP ¿cómo se va a instrumentar lo del IADEP? digamos ¿cómo un comerciante en un kiosco se va a poder contratar? el IADEP va a estar como decía el gobernador esta es una reunión primero que nada el IADEP está acá está acá ahí está ellos van a establecerse bueno la pregunta sería no se van a establecer en las distintas ciudades a registrar esa cara está acá en las distintas ciudades van a estar visitando y van a levantar todos los pedidos van a hacer los análisis para hacer de forma rápida y pronta la devolución y calificación y guiar a los precios van a estar en Zapala van a estar en Aluminio van a estar en Don Pecueve Villa Pecueña Mariano Moreno y las Nadas es una ayuda importante pero de todas maneras no cubriría la urgencia inmediata de los pequeños comerciantes porque hasta que el IADEP llegue no tiene la máquina en condiciones no puede trabajar está bien no estoy diciendo que esté mal pero digo algo no la mayor seguridad posible en los tiempos de calificación que tiene una confusión plural tiene representación de distintos sectores que canaliza fondos de IADEP debería canalizar algunos fondos de IADEP que se adeudan a la ciudad pero podríamos continuar ahí que está acá muy cerca al lado de la cámara y desde acá podemos ir o vienen pero darte la tranquilidad a vos y a toda la comunidad que el IADEP queda constituido a partir de hoy en Zapala señor gobernador quizá lo que él dice es a veces a las trabas que a veces se ponen en el tema de los proyectos vamos a buscar la mayor agilidad pero con renta agilidad ágil y rápida para toda la gente que apuesta a la ciudad apuesta a quedarse Zapala lo único que tiene es comercio lo único que tiene es comercio necesitamos inversiones empresas laburos vamos a ser ágiles y contamos con el trabajo en equipo y conjunto con ustedes pero hay que hay además vos comprenderás que justificar la situación de la asistencia crediticia a través de el IADEP en lo que ha acontecido y el perjuicio que han tenido eso requiere de alguna documentación que la vamos a tramitar y a trabajar en forma proactiva rápida y ágil porque entendemos perfectamente lo que están planteando nosotros en esto queremos desburocratizar modernizando el funcionamiento del Estado para estar cercano ágil para eso hemos venido y vamos a construir juntos el procedimiento a partir de nuestra experiencia que tenemos en situaciones que han tenido algún otro origen climático pero que ha generado que la presencia y la respuesta del IADEP en situaciones como las que vivimos en Villanagostura o algunos otros fenómenos que generan algunos inconvenientes económicos así que ahora nos quedamos y lo trabajamos nosotros nos vamos a quedar y armamos rápidamente el río de requisitos lo más sencillo y ágil posible para que esto rápidamente los fondos estén volcados a través de todas las operatorias también decirles que en el Banco Provincia y en el IADEP a partir de mañana se pueden hacer todos los trámites nosotros ya ya están todas las disposiciones y las que estén faltando se van a terminar en el transcurso de la tarde para que mañana cuando lleguen puedan tener el asesoramiento respectivo para corregir al compañero no hay solamente comercio hay servicios como el turístico para lo cual le hemos pedido al gobernador y al ministro de producción una reunión con la ministra de turismo para además de estar comprendidas por este paquete de medidas que anunció el gobernador analizar con particularidad las comisiones del sector y analizar alguna herramienta que permita también atender a la coyuntura tan particular que han atravesado esos sectores hay un sector que contribuye de manera muy importante y muy gravitante a la economía de la ciudad que es la minería industrial el sector de la minería que no solamente involucra la ciudad de Zapala sino también la ciudad de Las Lajas esas empresas van a estar paradas porque estos 8 megabytes de producción de energía que se van a generar con el aporte de la línea de 33 con el aporte de primeros finos y con los generadores no comprende el abastecimiento para el sector productor minero de la ciudad ni de la región de modo que también hemos pedido al ministro y a las autoridades de PEMP una reunión con los representantes del sector minero que nos permita darle previsibilidad al sector en relación a cuándo van a poder recuperar la actividad porque esos sectores van a estar parados hasta tanto se restablezca la provisión a través de la línea de 132 megabytes porque todo hace en realidad a la condición de la ciudad y también hemos hablado con el gobernador que seguramente a continuación va a contar una compensación para los usuarios residenciales porque esta situación ha alcanzado a los 15.000 usuarios de la ciudad de Zapala no solamente al sector comercial o industrial que ciertamente es el que más elementos tiene para cuantificar los daños de esta coyuntura pero todos los usuarios residenciales hemos visto afectada nuestra realidad también por estas más de 72 horas que llevamos sin luz de modo que también estamos analizando con EPEM y la cooperativa alguna herramienta que permita compensar bonificar no lo tenemos todavía preciso los alcances de los perjuicios a los usuarios residenciales pero la batería de alternativas que se están analizando comprende todos los usuarios cada uno con su particularidad y para el sector comercial e industrial este paquete de medidas que se han dispuesto a través de la subsecretaría de ingresos públicos de la provincia y del banco de la provincia del Neuquero y del Día de Roma ahí me acaban de avisar que llegaron los grupos ya están en zapato ¿Alguna otra pregunta vinculada al tema crediticio que sea bancario o no bancario y a ver no pasamos a otro tema Bueno los usuarios que como bien decía Soledad domiciliarios hay gente que dice poder garantizar que hay electrodomésticos como televisores heladeras que se le han quemado respecto a esos fondos Por eso vamos a hacer una reunión ahora el EPEM y la cooperativa para trabajar y evaluar cuál es el curso de acciones en esa situación Y el usuario después debería acercarse al reclamo Nosotros lo vamos a comunicar enseguida apenas tengamos claro las reuniones si nos prestan las intervenciones de la Cámara de Comercio las podemos hacer aquí la cooperativa ya creo que está citada o estaría llegando así que hacemos la reunión y enseguida comunicamos También respecto de lo que se decía quería completar el provisionamiento la regularización del servicio eléctrico conforman a través de la línea vigente la 532 que tuvo este deterioro en principio nosotros estamos proveyendo proveyendo estimando que para el día jueves viernes jueves viernes debería estar restablecida ahí se restablece y se empieza a garantizar la provisión para el parque industrial minero el parque industrial minero que ahora vamos a tener otra reunión para ver cómo podemos contener y proveer provisoriamente la energía eléctrica de raíz se restablece estructuralmente y operativamente estimativamente para el día jueves viernes ¿está al tanto Nación de las medidas que toma o es solamente un trabajo provincial no tuve tiempo de hablar con Nación directamente nos abocamos con el equipo y con el gobierno a venir a Zapala y poder trabajar y ver cuál era la situación ver cuáles eran las medidas rápidamente que teníamos que tomar y después en el discurso de la tarde tomar el contacto con los ministros del Poder Ejecutivo Nacional para informar de la situación y también para invitarlos a que colaboren activamente en la solución de esta situación que estamos viviendo ¿cuáles otros temas que hay? Bueno ¿alguna pregunta más? Sí El gobernador recién dijo que ya estábamos con el equipo en Zapala y habló también del plazo de la posibilidad de restablecer el ministro ¿no? ¿el tiempo le varía más o menos desde lo técnico poner el funcionamiento del grupo? Los grupos que llegaron ahora en este momento estamos hablando de un lapso entre 3 horas 4 como máximo para decir que a las 3 de la tarde 3 y media ya deben estar incorporándose esa potencia digamos al sistema un comentario un comentario que le quisiera hacer al gerente del ESPEN usted mencionó que que al menos tiene usina propia yo quiero recordarle que esa usina debe alimentar el intendente me corregirá si me equivoco no sé si llega a la tercera parte de la población no sé si llega y en estos momentos afortunadamente por por gestión de ustedes tenemos energía en la totalidad de la localidad que está suministrada por el primeros pinos la usina del primeros pinos pero tengo entendido que la usina del primeros pinos está al límite si nosotros en realidad tenemos Dante Ayudame tres grupos generadores en el minés si pero no funcionan que cubren que demandan de casi el 80% tres tres máquinas operativas si funcionan y yo estuve están funcionando yo estuve antes de ayer y había un equipo cuadrado porque estaban tomando desde la de primeros pinos y esos tres tipos de están en condición de aportar un megavatio un megavatio es el 70% de la demanda del dinero o sea que pero algo debe pasar porque en la realidad no sucede si tenemos el 50% aproximadamente cubierto pero se priorizan los servicios también todo lo que es agua potable y cloaca hay que priorizarlo digamos yo no sé a cuantos pasos alcanza lo que tenemos medido es cuál es la potencia cuál es la demanda total al minero y si la comparo con la potencia que tiene disponible en los centrales está bien mi pregunta era que si colapsa el primero pino volvemos a tener nuevos problemas a que se resuelvan el problema general en realidad puede haber alguna prueba puntual con alguno de los grupos vuelvo a decir lo que mostré grupos creadores que debieran estar abasteciendo el 70% de la demanda de la localidad vamos a ver eso ahora digamos ayer por ejemplo teníamos estamos poniendo el 100% de la demanda con el aporte también de el primer pino claro pero insisto el primer pino está en línea para saber en qué situación estamos en qué situación estamos parados los grupos están funcionando muchas horas por ahí de los tres se para uno para hacer mantenimiento reposición de arritos vuelve adentraré se para el otro digamos hay una combinación a efecto de mantener digamos el servicio bueno y la otra pregunta que le quería hacer si usted lo puede rectificar o ratificar que hay 30 columnas más comprometidas no no tenemos no tenemos datos nosotros esa línea de 80 kilómetros está conformada por cerca de 3 esas estructuras que fueron realizadas en el mismo momento y en la mayoría se montó toda no es que esta parte que colapsó tiene más años que el resto de la estructura por eso nosotros hablamos de un fenómeno localizado inclusive los datos de las otras líneas en el piso que son de 33 de 13 y alguna más de 13 nos indican el callejón en el que evidentemente ha habido una combinación también para responder no es solamente el fuerte viento es una combinación de frío persistente que también hace mucho frío acá y eso no lo vamos a negar que se mantiene durante muchas horas no somos las que ya tomamos no son todas las medidas que vamos a tomar es una parte de las medidas que vamos a tomar y nos pareció oportuno venir dialogar y presentar estas medidas porque mañana abre el banco porque hay vencimientos de cheques porque entendemos la situación y hay que clarificar antes que sea el día de mañana porque queríamos también estar con la comunidad de Zapala y explicar los grupos electrónicos que están llegando explicar las causales y la raíz de esto seguimos trabajando y vemos las medidas ahora nuevas complementarias que se integren a estas que estamos tomando yo lo que sí también quiero decirle que estas medidas son para este sector y para esta parte de la provincia frente a una situación de tormento de crisis económica que vive el país nosotros estamos llevando adelante medidas que van a impactar para revertir o la raíz de esta problemática u otra para todo este sector de todo el empresariado de Aluminé Pegüeña Zapala Loncopué Villa Pegüeña María Bruno Moreno Las Lajas Loncopué Cabiago y Cabiago y Copado es decir que desde el punto de vista crediticio son líneas importantísimas para volcar hasta un millón de pesos a tasa totalmente subsidiada y fortalecer el desarrollo de vueltas empresas por otro lado estamos como los nacionales vamos a hablar en el peso con la cooperativa cómo podemos enfrentar esta situación a la cual vos hacías mención y después si hay temas o situaciones puntuales que por su gravedad justificada y demostrada nos sentamos y lo vemos a ver cómo nosotros podemos acompañar con decisiones dichas situaciones para que puedan podamos salir de esta situación no hay inconveniente en que logramos puntualmente pero nos gustaría con los funcionarios del gobierno ver puntualmente cada situación porque son distintas porque ha impactado de manera distinta y porque cuando uno toma medidas generales como estas que hemos tomado trata de abarcar el mayor universo posible pero hay situaciones particulares que quedan por ahí a un costado o en la periferia de ese universo y las vamos a abordar las vamos a contener y las vamos a solucionar son medidas importantes las que estamos tomando son medidas que no están vigentes en ningún lugar del país son medidas que potencian y que aquellos que tuvieron y aquellos que no tuvieron y aquellos que lo necesitan y aquellos que no lo necesitan nosotros no vamos a discriminar nosotros no vamos a distinguir pases para todos aquellos que puedan también apalancar el desarrollo económico de sus emprendimientos empresas y comercios y en este tema puntual ahora lo vemos con las autoridades pertinentes también es importante poder verlo con la cooperativa y poder ver cuáles son daños que has tenido y poder resolverlo pero reitero nosotros seguimos trabajando y tenemos que buscar las distintas soluciones para que todos nuestros comercios se pongan de pie atentos a lo que ha pasado en estos tres días lo primero es venir explicar cuáles son las medidas restablecer el servicio y llevar adelante todas las acciones para que vuelvan a empezar en las mismas condiciones que estaban antes de lo que pasó en relación a las trazas municipales nosotros no participamos de la reunión de modo que no hemos recibido ningún requerimiento pero si es un requerimiento lo podemos analizar no digo yo con una exención porque claramente las cuentas municipales tienen otra ecuación pero si con un diferimiento con una prórroga que vamos a analizar en el transcurso de la semana y vamos a hacer público para una reprogramación de los vencimientos de las trazas municipales perdón gracias señor gobernador por los días a todos señorita intendente mi problema yo tengo una confiteria en la esquina San Martín y Eche Luz desde que se cortó la luz nos han dado dos horas más y estamos promocionando el turismo tengo 18 personas trabajando ustedes saben lo que significa tener 18 personas logramos comprar un grupo que nos abastece únicamente para la luz y la cafetera lo demás está todo tibio pillamos un montón de mercadería y eso bueno yo está bien lo perdimos yo si hay una parte que pueda recuperar bienvenida yo soy esta prueba señor antes antes que usted llegue antes que usted llegue estuvimos hablando de esto pero yo vinculo su pregunta con la de ella y los invito a que se queden y veamos los temas puntualmente porque esto es tan solo el comienzo de las decisiones que vamos a tener que ir adaptando para esto es necesario que conozcamos en profundidad cuál es la problemática y cómo impactó este fenómeno en cada una de vuestras actividades para ver cuál es el instrumento y el mejor resorte para solucionar este tema en cada una de las empresas hay medidas generales y cuestiones que están vinculadas a las características de cómo ha impactado este fenómeno en cada una de estas empresas para eso el gobierno se queda acá se constituye acá y vamos a trabajar con ustedes ¿me permite gobernador? aclarando algo que se acaba de expresar y reforzando un poco lo que acaba de expresar el gobernador la cámara de comercio quien representa justamente a los comerciantes de esta ciudad planteó como una de las alternativas el hecho de subsidiar como está pidiendo la señorita a los comerciantes que han perdido todo y lo que expuse yo en la reunión de ayer justamente es lo mismo que acaba de expresar que es como un castigo o una imposición exigirle a un comerciante que se meta en un crédito que está entre los temas que todavía no tienen respuesta pero espero que estén respuestas esas inquietudes en el caso de los créditos estupe que me interesa ayudaría más allá de lo que habló la cámara que es importante ayudaría mucho que tuviera tiempos de gracia cinco meses de gracia seis meses tiempos de gracia acorde a cada localidad seis meses acorde a cada localidad porque nosotros el recupero comercial viene en temporada de verano por ejemplo el recupero nuestro es temporada de verano la sustentabilidad del comercio pero estamos en julio el periodo de gracia son cinco o seis meses claro tendría que empezar a pagar en enero claro es que cuando empezá y recién empieza el recupero no por eso que sea posterior a la temporada estival lo conversamos puntualmente lo conversamos nosotros vamos a adaptar estas decisiones a lo que vaya surgiendo del ida y vuelta en esto queremos ser claros nosotros nos quedamos acá lo trabajamos y vamos viendo las situaciones puntuales en las cuales para ustedes implica seguir funcionando o no las tenemos que resolver de todo si me permite además le hemos pedido al gobernador y al ministro de producción también una reunión en particular para los servicios asociados al servicio turístico porque justamente estas particularidades de temporalidad de todas estas cosas que merecen su análisis puntual le hemos pedido una reunión con el ministro de producción y con el ministro de turismo para analizar la situación en particular de los prestadores de servicios gastronómicos o de servicios turísticos así que va a haber un momento puntual para conversar la realidad del sector en particular los 85 kilómetros también en los 85 kilómetros de la ruta 40 los 40 de Zapala Puente Picún y de Sanitra la rinconada el plazo de ejecución de esta obra debería finalizar lo está contratando Vialidad Nacional para el mes de marzo de la noche empieza en septiembre son 85 kilómetros bueno seguimos trabajando una última pregunta por lo menos de mi parte el comercio local o regional venía sufriendo ya más hace más de un año una caída tremenda yo creo que acá cuando se habla de un periodo de gracia ese periodo de gracia por lo menos tendría que ser a cero peso de interés porque hay una hay un ahogo financiero muy serio en toda la región es periodo de gracia no se cobra no se cobra ni intereses ni capital pero no no reponemos tampoco yo quiero que no se cobren los 6 meses de interés no se cobra de gracia de gracia de gracia de interés de acuerdo lo que abunda no daña lo que abunda no daña perdido no no pero es muy buena la pregunta yo creo que no había quedado claro la línea de crédito del banco para los sujetos de crédito y la línea del día de para los que no sean sujetos de crédito los primeros 6 meses que es periodo de gracia no devenga no genera intereses ni obligación de pagar capital ni genera tampoco intereses que van a tener que pagar esos 6 meses esos 6 meses son 6 meses para pagar que no hay que pagar y son 6 meses en los cuales no se generan contos financieros ni intereses ni obligación de capital hay que abonar ni se generan ni financieros ni devengados ni se devengan ni se generan ni los tienen que pagar hay 6 meses después que ustedes toman el crédito y a partir del mes 7 se empiezan a calcular los intereses y ustedes van a pagar a partir de ahí el capital y los intereses respectivos a partir de esa fecha es decir que el crédito tiene fecha de origen para empezar a devengar y generar intereses a partir del mes 7 hay 6 meses de gracia de capital y de intereses bueno